¿Hm? ¿Cadirex? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quiere Cadirex, chicas y chicas? ¿Un morpeco? Ay, no, ya sé que se quedó solo. No me dios, ya se quedó solo el pobre morpeco. Bueno, déjame ver si con Glacier... Vale, aquí está Glacier. Ah, vale, sí, ya está. Ya está, al menos... ¿Qué me cuentas, Cadirex? Es que morpeco se quedó solo el pobre. ¿Cuál es que...? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, hola, comandante! Ya decía yo que alguien me estaba esperando. ¡Eras tú! ¿Eh? ¡Ah! Niña humana, ¿has logrado averiguar algo sobre mi leal corcel? Sí. ¿Dices que has descubierto algo por mí? ¿Que el corcel sentía una profunda devosión? Nuestras vivencias se remontan a tiempos tan lejos en los que no logro recordar qué podría ser, aunque quizá podremos captar su atención si se hallaran en nuestras manos. Dime, ¿de qué se trata en concreto? ¡Bien! ¡Bien! Dime tú, que debía hacer acopio todas mis fuerzas para refrenar. En efecto, bien podrías tratarse de zanahorias. Una vez que demuestres tu valía, niña humana, de tener en nuestro poder alguna zanahoria, podemos usarla como cebo para atraer a mi fiel corcel desde donde quiera que se encuentre. Pero pregunto si los habitantes de la villa aún las cultivarán. Una semilla bastaría. ¿Y tú podrías hacerla germinar? Sí. No puedo creerlo. ¿No dices que esa bolsa que portas contiene semillas zanahorias? En sus manos es una genuina caja de sorpresas. Me impresiona ver lo que sois capaces. Por desgracia, la tierra de la villa es demasiado estéril. De nada serviría sembrarlas aquí. Yo pude usar mis boleros para estimular su crecimiento, pero antes es preciso hallar suelo fértil cultivable. En un recón de mi elevado reino podre, podrían prosperar nuestros nuevos cultivos. ¿Vale? ¿En el frío? ¿En la ventisca? Me viene la cabeza en un huerto cubierto por un grueso manto de nieve cristallina. ¿Y este? Y otro huerto junto al lugar donde descansan quienes ya no están entre nosotros. Yo creo que me voy a ir a por el de los tumbas. ¿De acuerdo? Espera un segundo.